Alejandra Guzmán revela la verdad de sus candentes audios filtrados con su puesto novio. Alejandra Guzmán dio cachetada con guante blanco al programa de espectáculos que filtró supuestos audios subidos de tono con su galán, pues reveló la verdadera razón de esos chats. Una de las carreras más polémicas y mediáticas ha sido la de Alejandra Guzmán, quien, además de ser hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, dos importantes figuras del cine mexicano, también se ha visto envuelta en varias polémicas, así también la complicada relación que lleva con su hija Frida Sofía. Es por eso que estando en el ojo público, salieron a la luz unos audios donde supuestamente la cantante le expresaba todo su amor a un galán, pero de forma muy sugerente. Ante eso, la cantante reveló el detrás que existe de estos audios. El pasado miércoles 19, el programa Ventaneando conducido por Patty Chapoy reveló algunos audios bastante subiditos de tono, y aseguraron que se trataba de una conversación entre la reina de corazones con su supuesto nuevo novio. Cabe señalar que los comunicadores afirmaron que fue un anónimo quien les hizo llegar esos audios y chats. Pero este día, Alejandra Guzmán compartió un comunicado donde reveló que esa conversación, en realidad, se trataba de la letra de su nueva canción, Tuya. Tuya es una canción íntima y poderosa. No creo haber escrito una canción tan personal. Es increíble lo lejos que puedes llegar con tus deseos y pasiones. Si dejas que tu imaginación vuele, explicó Alejandra mediante comunicado de prensa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.